En la cajita de oro tengo la bolcha que tengo No pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos Deme que te conocí, te quise mezclar mi vida Y mi corazón me dijo que te era la consentida Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras Para darte de besitos cada distante y cada hora Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana Para darte de besitos los ceros de la mañana Vuela, vuela pajarito tú que vas de roma en rama Anda y dile a mi querido que la voy a ver mañana Ya con esta me despido, me despido con pasión Quiero no te olvides yo no te llevo en mi corazón No te olvides yo no te olvides